Hola amigos de TVI, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Seguridad Vial, nuestra tarea. Estamos muy felices de poder compartir con ustedes, con los alumnos del cuarto año del Colegio Sorana de Los Ángeles. Ya les habrán comentado nuestros compañeros Leslie y Joy de qué se trata TVI. Nosotros nos encargamos de transmitir información relacionada en temas de tránsito, transporte, movilidad urbana y seguridad vial. Hoy estoy acompañada de Gustavo Rojas, que es representante legal de Peruvian Logistics Solutions. Y nos va a hablar un poco acerca de un tema muy interesante, que es el seguro obligatorio contra accidentes de tránsito. Bienvenido. ¿Cómo estás Stephanie? Gracias por la invitación, un gusto estar nuevamente en tu programa. Y nuevamente gracias a la región por invitarme a participar, a compartir estos temas tan importantes. Principalmente estamos con alumnos de cuarto de secundaria del Colegio Sorana de Los Ángeles. ¿Podría explicarles qué es el SOAD? Porque si bien siempre hemos escuchado las siglas, quizás cuando hemos estado yendo a un lugar, o hemos escuchado a nuestros papás utilizar o a algunos familiares, primero definir principalmente esas siglas. Bueno, como le dice su nombre, es un seguro obligatorio establecido por ley que entra en vigencia en el año 2002 y que se encarga de cubrir el tema de la muerte, las lesiones corporales, que puedan sufrir todas las personas en un accidente de tránsito, sean ocupantes o terceros no ocupantes. Entonces, nos ha hablado un poco acerca de los antecedentes, cómo fue antes, qué es lo que pasó, ¿no? A partir del año 2002 recién se empezó a cubrir estos seguros contra accidentes de tránsito. ¿Y qué características tiene este seguro? Bueno, sí, efectivamente, cuando hablamos del seguro obligatorio de accidentes de tránsito, nos estamos refiriendo netamente a un seguro social. ¿A qué me refiero con esto? Al hablar de accidentes de tránsito, estamos hablando de lesiones. Pueden ser lesiones graves, puede ser una lesión que te genera una discapacidad, en un caso más crítico puede ser un tema de muerte, y eso afecta justamente a las familias, afecta a las personas, afecta a la sociedad, ¿no? Entonces, la característica principal de este seguro, obligatoriamente, es poder cubrir a todas estas personas que puedan resultar afectadas por estos accidentes de tránsito, ¿no? Por ejemplo, en una colisión entre dos autos, ¿no? Nosotros quizás nos encontramos en una avenida principal esperando que venga el bus y ocurre un accidente de tránsito y yo salgo afectada, que soy una tercera persona que no está involucrada en ninguno de los dos vehículos. Como afectada, ¿a mí me cubre el SOAT? Sí, el SOAT tiene ciertas características y ciertos beneficios, ¿correcto? Dentro de los beneficios está justamente el tema de las coberturas. Lo que habíamos mencionado hace un momento era que este seguro obligatorio cobertura a los ocupantes, es decir, al asegurado propiamente a los ocupantes y a los terceros no ocupantes, tomando el ejemplo que tú mencionaste. Entonces, dentro de esos beneficios que otorga este seguro tienes, por ejemplo, el caso de muerte, que es para cada una de las personas que hayan estado involucradas en el accidente, que te otorga hasta cuatro unidades impositivas tributarias, es lo que dice la ley, tomando como base que cada unidad impositiva tributaria es 4.150 soles para este ejercicio 2018. Hay otros beneficios más de coberturas que, por ejemplo, es la incapacidad permanente que sufre la persona o las personas a consecuencia de estos accidentes, que es también hasta cuatro unidades impositivas tributarias. El caso también de la incapacidad temporal, que es hasta una unidad impositiva tributaria. Los gastos médicos, que son los temas médicos quirúrgicos, operaciones, tratamientos, rehabilitación, farmacia, que cubre hasta cinco unidades impositivas tributarias. Y en el caso de Cepelio, hasta una unidad impositiva tributaria, siempre teniendo en consideración que es por cada persona afectada. No existe un límite. Como un accidente, por ejemplo, estuvieron en el auto papá, mamá e hijo. Entonces, el dinero que nos dice la unidad impositiva tributaria, por ejemplo, si mueren las tres personas, se debería dar cuatro UIT por cada persona que falleció. En el caso de muertes, sí, cuatro unidades impositivas tributarias por cada una de las personas que han sido afectadas en este accidente. Bueno, explicarles a los chicos de cuarto de secundaria que las unidades impositivas tributarias son declaradas por el Ministerio de Economías y Finanzas. Bueno, cada año va variando esta cantidad. Nos había explicado el señor Gustavo Roja que este año valía 4.150, pero puede variar. El próximo año quizás mayormente suele ascender o mantenerse. Sí. Probablemente sea 4.200 el próximo año, pero este año es 4.150. Cuando nos referíamos a los beneficios por muerte, invalidez permanente, hablábamos de cuatro UITs, de invalidez temporal, que es una UIT, gastos médicos, que son cinco UIT. En términos generales sería como aproximadamente en soles por muerte, 16.600 soles. Por invalidez temporal, 4.150, que es el valor de una UIT, y gastos médicos hasta 20.750 soles. Quizás muchas personas no saben cuánto dinero es, entonces no tienen quizás ese tipo de conocimientos. Solamente para un poco comentar lo que mencionabas hace un momento, efectivamente es el Ministerio de Economía y Finanzas el que año a año, al cierre de cada ejercicio, va calculando, en base a algunos datos algorítmicos y temas financieros que ellos manejan, el aumento del valor de la unidad impositiva tributaria, que normalmente suele ser cada año entre 50 y 100 soles, y que esto es aplicado luego en porcentajes, ¿correcto? Como en el caso del SOA, son tantas unidades impositivas tributarias, y el tema de los porcentajes para también el tema de las multas, porque otra de las cosas que vamos a ver luego en el tema del SOA es, ¿qué pasa si tú no tienes un SOA, cuáles son las multas detrás de todo esto? Claro, porque recordemos que ese es un seguro obligatorio, entonces todos los vehículos que transportan personas deberían de tener este seguro. Bueno, quiero dirigirme a los alumnos de cuarto de secundaria del Colegio Sorana de Los Ángeles, que nos presten atención a ese tema tan importante, porque después de tener esta capacitación, van a tener una pequeña evaluación para ver qué tanto han aprendido en este día. Ahí ya están nuestros compañeros Leslie y yo, que nos están apoyando. Así que a todos los alumnos que están en especial, los que están al fondo, por favor, pedimos que presten atención para que puedan aprender. Este tema tan importante, porque nosotros vemos en las mañanas que existen muchos accidentes de tránsito, y quizás no somos conscientes de que nos puede pasar, ni quizás no a nosotros, es algo circunstancial, puede pasar a nuestros familiares, puede pasar a nuestros amigos, entonces nosotros tenemos que tener esos conocimientos para poder aplicarlos. Sí, correcto. Si me permites, muy brevemente, bueno, un saludo para todos los chicos del Colegio Sorana de Los Ángeles, en particular para el cuarto J, e invitarlos a que hagan todas las preguntas que consideren necesarias. Efectivamente, lo que decías, Stephanie, en el caso de nuestro país pasa por un tema de cultura de seguros, es decir, estamos viendo, como mencionabas, este tema de los accidentes, que es un tema cotidiano de todos los días, nos falta un tema de prevención, nos falta un tema de cultura de seguros, y este tipo de capacitaciones hacen justamente que podamos tomar mayor conciencia. Claro, que nosotros también tengamos en cuenta este tipo de seguros, porque son muy importantes. Si nos decía que todos los carros deberían de tener seguros, también cuando nos dirigimos a un lugar, quizás en un bus, deben de contar también con este seguro obligatorio. Pero existen algunas exclusiones del SOAT, si bien, por ejemplo, una persona que haya estado en estado de ebriedad, ¿le cubre el SOAT si sufre un accidente de tránsito? Sí, en principio, sobre lo que mencionabas, efectivamente, el seguro al ser obligatorio significa que todas las unidades de transporte, llámense unidades particulares, llámense unidades de servicio público como los taxis, unidades de servicio de transporte de carga, por ejemplo, mototaxis, motos lineales, todos estos vehículos automotores tienen la obligación de contar con un seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Y este seguro obligatorio de accidentes de tránsito es coberturado dentro del territorio nacional. Sobre el tema de las exclusiones que mencionabas hace un momento, existen algunas exclusiones muy puntuales, por ejemplo, el caso de las carreras automovilísticas. Las carreras de automóviles no están contempladas dentro de la cobertura de los seguros. Tienes, por ejemplo, también otro escenario, el tema de las guerras, el tema de los eventos naturales de fuerza mayor. Otro caso que se ha mencionado de exclusiones en el seguro obligatorio de accidentes de tránsito que probablemente muy pocos no lo saben, es el tema del suicidio y de las lesiones que una persona puede autoinferirse con el vehículo automotor. Entonces, hay algunas exclusiones que efectivamente no están coberturadas, pero sobre el caso puntual de un estado de ebriéz, eso sí está coberturado. Eso no cubre el suelo. No, sí está coberturado, por supuesto, sí está coberturado. Claro que sí, ¿no? Ya será un tema, o sea, por supuesto que la compañía de suelos va a cubrir el accidente producto de este evento. Claro, si es que los beneficios... No, los beneficios son tal cual, pero luego vendrá un evento ya judicial contra la persona o las personas bajo este estado que hayan cometido este evento, ¿no? Un término también muy importante es que hemos escuchado muchas de las personas que estamos, no sé, de tocar o no, o nos vamos a provincia. El término AFOCAT, ¿cuál es la diferencia entre un SOAT y un AFOCAT? A ver, las AFOCAT son asociaciones de fondos regionales o provinciales contra accidentes de tránsito, y la AFOCAT nace como una alternativa en paralelo a las compañías aseguradoras. Lo que hace una AFOCAT es emitirte un certificado de accidentes de tránsito, lo que es conocido como un CAT. La diferencia entre un SOAT y entre un CAT es que, por ejemplo, el SOAT es para todos los vehículos automotores y dentro del territorio nacional. El CAT es específicamente para algún tipo de vehículo, como en el caso del transporte público, y que solamente tiene vigencia o validez o cobertura dentro de la región o provincia donde fue emitido. Es decir, si yo compré un certificado de accidentes de tránsito en la región Piura, no voy a poder circular, o por lo menos no voy a poder tener cobertura en Lima, por ejemplo. Ah, ya. Y viceversa. Solo es en su jurisdicción. Solo es dentro de la jurisdicción provincial o regional donde fue emitido este certificado. Y el SOAT a diferencia es a nivel nacional. Es a nivel nacional, por supuesto. O sea, si, por ejemplo, yo tengo un SOAT, lo saco acá en Lima y tengo un accidente en el Cusco. Es válido. Está coberturado. Es válido en todos los beneficios. Está coberturado, por supuesto que sí. Y, por ejemplo, yo también sé que los alumnos de cuarto año de secundaria se preguntarán, hemos visto muchos accidentes de tránsito en las mañanas donde los carros se van a la fuga. ¿Qué sucede con la persona que sale afectada, que de repente atropellaron a alguien y murió lamentablemente o que sufrió una invalidez permanente? ¿Qué pasa con estas personas donde no se sabe quién los ha atropellado? Sí. A ver, solamente para complementar, otro de los escenarios de un SOAT contra un CAT es que, como decíamos, nace como una alternativa del SOAT y es un poco más económico en virtud de lo que es el costo del SOAT. Ese es otro de los escenarios por el cual algunas empresas optan por comprar un CAT. Ante tu pregunta, ¿qué pasaría si tenemos un accidente y es un vehículo que nos accidenta y se da la fuga? ¿Correcto? Bueno, existe un fondo de compensación del SOAT que está adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a través de este fondo o este fondo se crea con la finalidad de dar cobertura a todas las víctimas de accidentes de tránsito resultantes justamente de un vehículo que se da la fuga, es decir, donde no tenemos la oportunidad de identificar al vehículo. Entonces, el seguro, este fondo no nos desampara y nos da coberturas, pero específicamente en dos de ellas. Con dos beneficios. Con dos beneficios muy puntuales, que son el de los gastos médicos, tan igual que el SOAT o tan igual que el CAT, hasta cinco unidades impositivas tributarias y en el caso de gastos de sepelio, igual que el SOAT y también igual que el CAT, hasta una unidad impositiva tributaria. Solo en esos dos escenarios tenemos el apoyo del fondo de compensación del SOAT, que aplica tanto para las emisiones del SOAT como para las emisiones del CAT. Y por ejemplo, pongámonos en la situación de que una persona que yo conozco ha sufrido un accidente, el carro se ha ido a la fuga, entonces, ¿cómo deberían de tener este fondo de compensación? ¿O qué deberían de hacer para pedir información acerca de este fondo? Bueno, como esto está adscrito o depende del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la persona afectada o los familiares de la persona afectada pueden dirigirse al Girón Zorritos, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones 1203, si es que mal no recuerdo la dirección exacta, oficina número 25. Obviamente hay algunos requisitos que te va a solicitar el fondo, que es como, por ejemplo, la denuncia policial que certifique que ha habido un accidente de tránsito y en el cual el atestado policial va a indicar que no ha sido posible identificar el vehículo que ha generado este accidente. A partir de ahí, con el anuncio al fondo de compensación, es que se empieza a hacer todos los trámites, hablamos ya del fondo, propios, que ellos tienen que hacer para lograr identificar que efectivamente fue un accidente de tránsito, porque puede pasar que tampoco fue un accidente de tránsito, y la persona resulta que le toca la puerta al fondo solicitando un apoyo. Por gastos médicos. Por gastos médicos. Y el fondo, como comprenderás, tiene que hacer también las investigaciones correspondientes para validar que efectivamente se cumple con todos los requisitos. Y, por ejemplo, nos está hablando al comienzo del programa de algunas exclusiones, de algunas multas por no tener este seguro obligatorio contra accidentes de tránsito. Nos podría comentar un poco más acerca de esto, pero antes quiero invitarlos a todos los alumnos que nos están viendo del Colegio Sorana de Los Ángeles, en especial los alumnos de cuarto año de secundaria, que estamos hablando de un tema muy importante, que es seguro obligatorio contra accidentes de tránsito, que nos pueden buscar a través de las redes sociales como TVial Oficial. Este programa, al igual que otros, han sido subidos también a nuestra plataforma virtual de YouTube, y nos pueden encontrar como TVial Oficial, Seguridad Vial Nuestra Tarea, y van a encontrar una serie de temas muy interesantes, que sería bueno que ustedes puedan compartir, no solo con sus amigos, sino también con sus familiares, porque estos temas, mientras más personas sepan, se podrían evitar y podrían prevenir más accidentes de tránsito. Bueno, volvamos al tema de las multas que hay por no utilizar estos SOATs. Sí, por supuesto, como en todo, existen unas multas por no contar con el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. A ver, tú tienes dos casos muy puntuales. Una primera multa, que además inclusive es con la intervención del vehículo, llevándolo al depósito del 12% de la unidad impositiva tributaria, por no contar con un SOAT, correcto, ok, o por no contar con un SOAT vigente, ¿estamos? Y luego tienes un 8% de la multa, es decir, mi carro tiene SOAT, pero no porto el SOAT, me olvidé del SOAT en mi casa. O porque simplemente compré un SOAT para el uso del vehículo que no corresponde, es decir, yo hago un servicio de taxi y sin embargo compré un SOAT para uso particular. Entonces, eso también está fiscalizado y es sujeto a multa. Entonces, en el primer caso tienes un 12% y en el segundo caso tienes un 8%, siempre hablando de la unidad impositiva tributaria, ¿no? O sea, recargando que es 4.150 cada unidad impositiva tributaria. Quiero mandar un saludo a Diego, a Pamela, a Angie, a Nicole y a Juan, a todos los alumnos del cuarto año del Colegio Sorana de Los Ángeles. Yo sé que este tema quizás lo han escuchado muchas veces, cada vez que se han dirigido a un lugar o cada vez, este término es muy común porque siempre escucho SOAT, 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 pero quizás no sabemos los beneficios, por algo hemos hablado un poco acerca de los antecedentes, de las características, de qué se diferencia el SOAT de la FOCAD, porque es muy importante saber las diferencias entre estos dos términos. Correcto, claro que sí. ¿Algunas recomendaciones para los alumnos que los está viendo? Bueno, en principio que el SOAT, como lo habíamos mencionado, es un seguro obligatorio, que todos los vehículos automotores debemos de tenerlo. Bueno, en segundo lugar, es importante mencionar el tema de las vigencias. Un vehículo que no cuenta con SOAT vigente no tiene cobertura. Yo tengo un carro cuyo SOAT vence el día de mañana y se me ocurre comprar el SOAT recién tres días después, yo no puedo ir a comprarlo a la compañía de seguros y decirle a la compañía de seguros emítemelo con la fecha de hace dos días que venció. No existe eso, no hay un SOAT que sea retroactivo. Sí, podemos comprarlo hasta con 30 días de anticipación, lo que es un tiempo prudencial. ¿Y cada cuánto tiempo deben de comprarlo? Porque eso no habíamos mencionado. Bueno, el tema de la cobertura o la vigencia es anual. Es anual, ¿no? O sea, el SOAT tiene una periodicidad de un año. No existe 15 o 30 o 20 días de periodicidad, ¿no? Y también hay alguna diferencia, por ejemplo, hemos visto que ahora existe, con eso de las tecnologías tan avanzadas, el SOAT virtual del SOAT físico. El SOAT digital tiene las mismas coberturas, no por el hecho de comprar un SOAT digital versus un SOAT tradicional tenemos menos coberturas. Las coberturas son las mismas. La gran diferencia es que en algunos casos, como el tema de los vehículos particulares, podemos conseguirlo a un precio, digamos, más accesible versus el SOAT tradicional. Pero esto no aplica para todos los tipos de SOAT, no aplica, por ejemplo, para un vehículo de transporte de carga, donde se mantiene el costo tal cual, porque técnicamente hablando, las coberturas siempre son las mismas y la exposición al riesgo de igual manera. Ahora, si yo tengo un SOAT digital y estoy circulando por alguna parte, no sé, del norte, del centro, y me interviene un efectivo policial, hay muchos que se preguntan, ¿y cómo hago para que puedan identificar que yo tengo un SOAT digital? Bueno, simplemente, hoy por hoy, el efectivo policial lo que hace es consultar la base de datos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y la información ya aparece registrada en el sistema, por lo tanto, el efectivo policial va a poder validar, por supuesto, va a poder validar que el SOAT digital es vigente. Bueno, quiero agradecerle por toda la información que nos ha brindado, ha sido muy importante hablar de este tema, que vemos todas las mañanas, quizás, en los noticieros, los innumerables accidentes de tránsito, y agradecer a todos los alumnos del cuarto año del Colegio Sorana de Los Ángeles por habernos prestado atención. Les deseo mucha suerte en la prueba que tienen, ahí están nuestros amigos. Sí, de hecho, que les viene muy bien. Lesly y yo, así que no se pierdan otro programa de Seguridad Vial, nuestra tarea. Muchas gracias. Gracias. Gracias.